Primavera de Monette La primavera con sus vibrantes colores y su renacimiento de la naturaleza ha sido una fuente inagotable de inspiración para numerosos pintores a lo largo de la historia. La primavera es una de las obras más famosas del pintor italiano Sandro Botticelli creada aproximadamente entre 1477 y 1482. Esta pintura es un ejemplo destacado del renacimiento italiano y está considerada una de las obras maestras de Botticelli. El remo de primavera es una pintura realizada por Pierre Renoir en 1875. Uno de los principales exponentes del impresionismo es conocido por su habilidad para capturar la luz, el color y el vibrante vida cotidiana en sus obras. Captura la belleza y la fragancia de las flores en una forma que refleja su estilo impresionista. La pintura muestra un enfoque de la representación de la luz y el color a través de las flores y el entorno. Arbustos de primavera es una obra del pintor suizo Paul Klee. Redata de 1925, Klee es conocido por su estilo único que combina elementos de surrealismo, el expresionismo y el cubismo y por su capacidad para experimentar con el color y la forma de maneras innovadoras. Spring es una obra pintada por Jean Millines en 1859, un movimiento artístico que busca volver a los detalles minuciosos y la sinceridad en la representación de la naturaleza y la vida cotidiana en respuesta a la rigidez académica de la época.